aquí en mi ajuste yo tengo 2 centímetros para costura voy a hacer mi pesponte a 2 centímetros aquí ya tengo cocido mi pieza exterior ahora para que no te compliques como vamos a coser para que nos quede el revés también cocido vamos a ubicar la sisa más corta en este caso es la del delantero separo el forro ese es el delantero mi sisa más corta es la delantera entonces lo que voy a hacer es levantar el forro y recorrer las piezas para que me quede delantero y espalda ya cosidas de la vista superior y el forro me queda aquí automáticamente el forro me queda automáticamente sin coser aquí yo ya tengo cosidos los hombros yo lo hago para que se te haga más fácil ubicar cómo coser obviamente puedes voltear y coser las dos partes de una sola costura de una sola costura bueno por separado ahora vamos a coser mi forro la misma costura que tengo en los hombros que son dos centímetros aquí no vale de que el forro un poquito más pequeño ya tengo cosidas vista del vestido y forro ahora que vamos a hacer metes tus dedos y vas a jalar con mucho cuidado una parte de los hombros y que es lo que pasa te va a quedar libre el pedazo de costura que falta por coser entonces ahora si es muy fácil que unas los hombros haces coincidir tus costuras y entonces vas a continuar pespunte delantero con pespunte de espalda y en la parte de la sisa igual vamos a continuar nuestro pespunte aquí voy a aprovechar para poner una pequeña cinta para que haga de fijación para el brasier o sujetador de la persona aquí ya tengo cosida mi costura de la sisa y mi costura del que va a ser canal cuello ahora lo que voy a hacer es con mucho cuidado jalar aquí está mi hombro forrado lo único que hace falta es planchar aquí ya no me cabe el poste de la máquina para hacer pespunte pero aquí está ya mi sisa forrada este es el delantero delantero esta es la pinza francesa para el delantero y esta pequeña cintilla que puse yo aquí es voy a poner un broche de presión y aquí va el sujetador el brasier para que simplemente no se le mueva a la chica no vaya a haber un accidente en las fotografías y así es como nos queda nuestro hombro forrado lo único que faltaría sería planchar ahora vamos a continuar con el cierre y el forro del cierre lejos de la chica no